Este lunes, el Ministerio de Educación de la República Dominicana presentó los detalles del próximo proceso de evaluación de desempeño docente 2024-2025, una iniciativa clave para mejorar la calidad educativa del país. La evaluación de desempeño 2024-2025 a realizarse desde una perspectiva integral tendrá un significativo impacto que contribuirá a la mejora de la calidad de la educación, a saber a. En la identificación de las áreas de mejora profesional que permitirá, mediante la aplicación de programas de formación continua, elevar su desarrollo y desempeño profesional docente. b. El desarrollo profesional posibilitará su ascenso dentro del escalafón de la carrera docente. c. Permitirá valorar la calidad de su desempeño docente y la mejora de su práctica pedagógica, lo cual contribuirá a elevar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. La acreditación y certificación docente Francisco de Olio explicó que la evaluación busca recopilar información precisa y confiable sobre el nivel de conocimiento curricular de los docentes, sus competencias en la gestión del aula y el manejo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este análisis quiere incluir a más de 129.000 profesores del sistema educativo. incluye directores, subdirectores, orientadores, psicólogos y maestros de todos los niveles y modalidades.